Buenas noches amigos, ¿cómo están? Bueno, espero que se encuentren muy bien. Ya estamos prácticamente a viernes, ¿no? Ya viene el fin de semana, así que bueno, espero verlos a todos ustedes, como siempre, en mis directos. Bueno, hoy voy a hacer una tirada porque, bueno, me han pedido porque está el Fondo Monetario Internacional y, bueno, quieren ver un poquito cómo se van a desarrollar las negociaciones. ¿Qué va a suceder con la economía? Que, como ustedes saben, siempre depende mucho desde que volvió esta gente del Fondo Monetario, estamos atados a ello, lamentablemente. No los habíamos sacado de encima, pero bueno, lo han traído de vuelta los del anterior gobierno. Bueno, así que voy a hacer eso. Antes les quiero contar que, como va el tema de las vacunas, como ustedes van, muy bien todo el tema de vacunas, como pueden ver, 92% de efectividad la vacuna de Gamaleya, o sea, la vacuna Sputnik V, Bacine, 92%, casi 30.000 personas vacunadas ya, y se va a hacer vacunación masiva en Rusia y ya está llegando a través del avión más grande del mundo, que es el Antonov, el avión que llevó los dos satélites de la Argentina para ser lanzados al espacio desde Bariloche. Ustedes vieron qué lindas imágenes que sacan los satélites argentinos, otro orgullo de la ciencia argentina. Así que el avión Antonov va a ser el encargado de traer las vacunas de Rusia, que, tengo entendido, van a ir a Tierra del Fuego. Y me baso en lo que dijo el doctor Hugo Pizzi, un infectólogo cordobés de alto prestigio, y que es muy, muy, muy serio, ¿no? Como otros personajes que yo nombré, y que, bueno, les voy a contar algo, simplemente una estupidez, pero se las voy a contar. Una de las personas, yo no sé si es él o ella, o ella, no sé qué es, seguramente que yo lo he bloqueado, porque yo a mí la gente que me viene con temas políticos y a descalificar, por supuesto las rajo del YouTube, porque no las necesito, ni las quiero. Yo gente del Bajo Astral, no quiero, ¿eh? Bueno, una de esas personas que está bloqueada, se ha tomado mucha molestia conmigo, evidentemente le he causado gasto, porque ha tenido que ir a buscar un chip trucho, buscar un celular para mandarme un mensaje, porque no le gustó lo que yo hablé del señor Nelson Castro, y porque él defiende al gobierno de Macri, y me acusa que yo defiendo al gobierno actual. Bueno, ese señor que, señor, señora o señore, yo no sé si es él o lo mandaron, quizás lo manda, si lo mandaron peor, porque evidentemente es una persona que no tiene personalidad. A mí no me afecta para nada, para mí es motivo de risa y de lástima, porque la verdad que si le he causado tanto gasto de ir a buscar un chip, y mandarme un mensaje político para defender al doctor Nelson Castro, me parece una huevada, una huevada. Evidentemente, debo ser muy importante y yo le debo sacar el sueño a esa persona, porque para hacer eso, evidentemente yo le saco el sueño, soy muy importante en su vida, porque evidentemente tuvo que hacer todo ese gasto y esa logística de conseguir el chip del celular, colocarlo, configurarlo, para mandarme un mensaje político que a mí no me interesa para nada, así como vino, lo bloqueé y lo borré. Yo no hablé mal del señor Castro, simplemente dije que me parece que se tendría que jubilar, porque él se apresuró, habló mal de la vacuna rusa y después a los dos días se tuvo que desdecir. Entonces, la verdad que es un papelón, es algo dantesco, algo grotesco, que una persona que se dice que tiene trayectoria, como el señor Castro, se tenga que desdecir a los dos días. Me parece que ya es una persona grande y tendría que tener y manejarse con un poquito más de precaución. Es una opinión personal mía de lo que escucho y de lo que leo. ¿Al que no le gusta mi opinión personal? Bueno, es una opinión personal y así debe ser tomado. Pero bueno, hay gente que evidentemente yo le quito el sueño, también me ha dicho que yo no tengo 5.000 seguidores. Bueno, amigos, yo no tengo 5.000 seguidores porque tampoco los compro. Yo no compro seguidores como otros. Aparte, a mí no me siguen porque como yo no soy de ningún partido político, no hago política, no tengo seguidores que siguen por política. Pero bueno, esa persona, si fue mandada o no fue mandada, que seguramente me está mirando porque mira mucho mis videos, mira mucho y yo le quito el sueño, soy muy importante. Bueno, yo le quiero decir a esa persona que yo hace más de 30 años que trabajo y de ese tipo de gente como esta persona conocí y muchas, mucha gente conocí de ese tipo. Gente que está mandada para molestar y que no hace nada de su vida. Pero a mí no me importa para nada, absolutamente me causa gracia y lástima a esa persona porque evidentemente yo le quito el sueño. Y a él y al que lo mandó seguramente también, porque seguramente es alguien mandado. Pierdo estos minutos para contarle esto porque la verdad que me parece una huevada, pero se los quiero contar para que vean que yo no me hago problema por esta gente que como está bloqueada busca la manera de comunicarse conmigo para bajarme una línea política. A mí la política no me importa porque la política, la religión y el fútbol es la misma cosa. Así que a mí la política no me importa. Y no me quita el sueño ni el señor Nelson Castro, ni el gordo que está a la noche los domingos que juega con juguetes. Tampoco me quita el sueño porque me parece una huevada, una estupidez de este señor que está los domingos a la noche jugando con unos muñequitos. También es otra huevada. Pero bueno, hay público para todo el mundo y hay gente que no está muy bien de la cabeza. Yo no tengo 5.000 seguidores, pero yo trabajo desde las 11 de la mañana hasta las 10 de la noche. Y toda la gente me elige y me consulta por privado y por péndulo hebreo principalmente y de todo el país y del exterior también. Así que no me preocupa para nada si tengo o no tengo 5.000 seguidores. Yo no estoy buscando seguidores, yo estoy buscando buena gente. Eso es lo que tiene que entender esta persona, que yo estoy anónima, por suerte, porque esta persona es anónima. Yo busco buena gente, gente de buena vibra. La gente que me sigue a mí tiene buen corazón. Eso es la gente que yo quiero. No quiero seguidores para insultar, para bajar línea y para decir pavada y grosería. Eso no me interesa. Así que a mí me interesan los seguidores que tengo porque son gente buena, de buen corazón y todos me consultan porque yo, gracias a Dios, trabajo y muy bien. Bueno, terminado esto, que es un ahuevado, una estupidez, pero se los quería contar porque como seguro me va a mirar, porque yo le quito el sueño, que le quede claro que me pareció una estupidez y que la verdad que me da un poquito de lástima. Bueno, vamos a ver, amigos, qué está pasando con el fondo monetario. Hoy estoy en otro lugar porque, como siempre les digo, estoy trabajando a full con Péndulo Hebreo. Estamos sacando, ustedes pueden ir a mis redes sociales, de todas las magias y de todas las cosas que estamos sacando a partir del Péndulo Hebreo, porque la gente ya se corre de boca en boca. Así que, mire, no necesito los seguidores que esta persona me eche en cara porque lo mío se corre de boca en boca. Y yo siempre trabajé de boca en boca, ¿eh? Yo trabajé antes del YouTube, ¿eh? Que no vayan a pensar que yo nací con el YouTube ni que hice un curso de seis meses. No, nada que ver, amigos, ¿eh? Yo voy a cumplir 50 años y les puedo asegurar que lo mío es de boca en boca, ¿eh? Así que, bueno, vamos a ver qué pasa con el fondo monetario. A ver, porque algunos dicen que vienen a buscar el ajuste, otros dicen que vienen a poner la economía de rodilla, bueno, vamos a ver qué nos dice el tarot sobre la misión del fondo y si se va a arreglar, por supuesto, de alguna manera se va a tener que arreglar, ¿eh? Bueno, voy a tirar las cartas Radian, White Smith, Tarot, ¿eh? Que me han llegado de regalo de cumpleaños, ¿eh? Bueno, vamos a ver qué nos dice, a ver si se ve bien, porque hoy estoy en otro sector, ¿eh? Voy a cortar en tres, porque yo hago tarot profesional, ¿eh? No estoy, este, diciendo huevadas con un mazo de cartas. Bueno, vamos, bueno, la carta de la luna me está saliendo, a ver si se ve, sí, bueno. Bueno, ¿qué estamos viendo? ¿Qué estoy viendo aquí? Creo que las últimas ya no se ven. Voy a correr un poquito así. Bueno, yo los videos los hago así porque no los edito, porque la verdad que no tengo tiempo, amigos, ¿eh? Espero que se vea y estoy chequeando. Bueno, voy a correr un poquito más así. Ahí creo que se ve un poquito mejor. Sí, ahí se ve bien. Bueno, voy a correr esto. Bueno, se va a llegar a un acuerdo. No ahora, por supuesto. Recién están hablando. Acá me está hablando por lo menos tres, cuatro meses que van a llegar a un acuerdo, ¿eh? Tres, cuatro meses. Por ahora está todo medio estancado y viene muy, muy lento. Todo muy lento. Se viene hablando muy lento, muy despacio, porque entre la luna y el caballo este de copa me está diciendo que todo viene muy lento. Y que están mirando. Así que, bueno, estamos hablando de tres, cuatro meses. Por supuesto que va a haber discusión. Pero aquí me está diciendo, el tarot, me está hablando de dinero. Evidentemente aquí lo que yo estoy viendo es que viene una noticia con el tema del dinero. Así que, bueno, vamos a ver, porque como me sale la carta del dinero, me está hablando que quizás llegue un refuerzo de dinero para el país, ¿eh? ¿Por qué? Porque está faltando dinero en las reservas. Y evidentemente aquí me están nombrando que está faltando el dinero. Lo dije antes de que salga la carta, porque yo aplante tengo videncia, por supuesto. Y aquí me sale hierofante, que por supuesto que es la carta del acuerdo, ¿eh? Y el as de basto, que quiere decir que va a ser un acuerdo beneficioso para todos. Así que, bueno, no hay que asustarte tanto con el FMI, porque, bueno, evidentemente ellos también tienen lo suyo, ¿eh? Porque ya vemos que aquí, entre la justicia al revés, y el caballo de... perdón, y el... ¿Se ve ahí? Ah, ahí está, ahí se ve. Me jodió la sombra. Bueno, a ver, a ver... Bueno, ahí me está saliendo la justicia al revés y el emperador... Perdón, el rey de oros al revés me está diciendo que, bueno, que hubo ahí un tema con ello, que hay... está flojo de papeles y viene del pasado, ¿eh? Porque aquí, evidentemente, el dinero que prestaron hay algo que no funciona, ¿eh? Entonces, bueno, ahora a poner las barbas en remojo, porque tampoco se puede andar dando dinero así a diestra y siniestra para que después se la gasten en cualquier cosa. Bueno, yo no veo ajustes. Sí veo algunas cositas se van a ir afinando, pero no veo eso. La carta del sol aquí, la carta de la victoria, me está hablando de que va a haber algo parejo para todo y me está diciendo principalmente que está llegando un dinero fresco, seguramente algún dinero fresco que tenga que ver como para afianzar las reservas o quizás un último tramo que faltaba de dinero lo traigan para tratar de estabilizar un poco la moneda por el tema de esto del cepo que ya viene de antes, pero que bueno, que cada día se achica más el cepo, evidentemente. Pero aquí me está diciendo el 6, el 6 de oro, me está hablando que seguramente va a llegar un dinero del fondo que no vamos a pagar, por supuesto, por lo menos 4 o 5 años no vamos a pagar nada, porque yo aquí lo veo. Pero seguramente llegue algún dinero como para reforzar y apuntar un poquito la economía. Así que bueno, yo creo que va a ser positivo, que va a ser beneficioso para los dos, pero veo recién algo definitivo. Entre 3 y 4 meses veo que las cosas se van a empezar a solucionar. Así que bueno, esperemos que todo ande bien, porque bueno, nosotros vivimos en este país y deseamos que todo vaya bien, ¿no es cierto? Porque somos bien nacidos. El que desea que al país le vaya para la mona, evidentemente no es bien nacido, porque si uno vive aquí y está deseando que al país le vaya mal, realmente no es un bien nacido de aquí, de este país. Yo soy bien nacido y deseo que a este país le vaya bien, porque yo vivo acá, como acá, trabajo acá, y tengo padre, madre, familia y tengo una hija. Así que yo deseo que al país le vaya bien y que salga todo como corresponde. Y como yo les dije, a mí la política no me interesa. A mí me interesa que estemos todos bien, todos bien. No solo yo, todos. Así que amigos, eso es lo que tengo para decirle del Fondo Monetario. Quédense tranquilos que la cosa viene bien. Y si Dios quiere, ya estamos con la vacuna. Ya estamos con la vacuna prácticamente en las puertas. Así que hay que cuidarse un poquito más. Está bajando en el interior los casos. Está muy complicado Europa. Italia está otra vez casi colapsada. Algunas ciudades italianas. Pero bueno, aquí hay que evitar a toda costa el rebrote de otoño e invierno. Así que esperemos que podamos cumplir con la vacunación como corresponde. Y el que no se quiere vacunar, como ya lo sabemos, que no se vacune y que quedará por ahí. No sé, bueno, que Dios lo ayude. Pero bueno, todo aquel, si sobran vacunas, bueno, serán para las personas que las necesitan. Y para el que no quiere, bueno, que siga haciendo sus cosas. Y bueno, veremos ahí cómo le va. Porque el coronavirus es muy, muy difícil. Es muy, muy difícil. Deja mucha secuela. Hay personas que tienen que hacer fisioterapia, kinesiología, porque les deja el pulmón a la miseria. Tienen que prácticamente aprender a respirar de nuevo. Yo, la persona esta que está saliendo del COVID, ya tiene que hacer un tratamiento de muchos meses para volver a respirar normalmente porque le ha dejado los pulmones a la miseria. Así que el coronavirus no es para tomarlo ni en joda, ni a la broma, ni para decir estupideces. Es muy difícil, es muy jodido. Y aquí hay que evitar el rebrote. Así que hay que poner toda la ficha para evitar el rebrote. Porque si viene el rebrote que está pasando en Europa, estamos en el horno, amigos. Así que a poner buena onda. Y no escuchen, por supuesto, no escuchen las pavadas que se andan diciendo por ahí. Que no van a envenenar a nadie ni se va a morir nadie. Todo va a andar bien. Y bueno, les mando un beso grande. Nos vemos pronto, por supuesto. Y en mis consultas privadas también. Y bueno, espero que les vaya lindo y que se cuiden mucho. Así que nos vemos pronto. Gracias. Chao.